Amorcito de mi vida Desde el día en que me dejaste, para mí todo acabó Es por eso que te pido que regreses por favor Si regresas a mi lado, te prometo serte fiel Adorarte hasta la muerte, y no más de ti he de ser Quiero tenerte muy cerca, abrazarte con pasión Adorarte con el alma, y entregarte el corazón Si regresas a mi lado, te prometo serte fiel Adorarte hasta la muerte, y no más de ti he de ser Quiero tenerte muy cerca, adorarte con pasión Adorarte hasta la muerte, y entregarte el corazón Adorarte hasta la muerte, y entregarte el corazón